8 horas para que tu cuerpo se recupere, si no previenes, si pasa. A continuación, Iberoamérica al Día. Clasificación A. Apto para todo el público. ¿Qué tal? Muy buenas tardes o muy buenas noches, dependiendo del lugar en la región iberoamericana desde la cual nos sintonice. Yo soy Ana Cristina Olvera y lo invito a que me acompañe en los próximos 30 minutos, en los que analizaremos los temas más relevantes que suceden a lo largo y ancho de Iberoamérica. No se despeguen y acompáñenme. Esto es Iberoamérica al Día. Jair Bolsonaro y Fernando Haddad se enfrentarán en una segunda vuelta en las elecciones presidenciales de Brasil. En nuestro reportaje especial hablaremos de la educación para las niñas del mundo. Entrega Nobel de la Paz a dos defensores contra la violencia sexual y el premio Nobel de Economía a dos destacados investigadores. Este domingo se llevaron a cabo elecciones presidenciales en Brasil, en las que el candidato Jair Mesías Bolsonaro del Partido Social Liberal obtuvo el 46.03% de los votos, mientras que su principal rival, Fernando Haddad, del Partido de los Trabajadores, consiguió el 29.28%. Sin embargo, como ninguno de los candidatos obtuvo más del 50% de los sufragios, ambos deberán enfrentarse a una segunda vuelta el próximo 28 de octubre. Dio una buena pelea y tengo la conciencia limpia. Soy diferente de los otros candidatos que están ahí. Nuestra bandera siempre fue el versículo Juan 8.32. Entonces ustedes sabrán la verdad y la verdad los hará libres. Lo importante es que Brasil va a tener una segunda vuelta. La segunda vuelta es siempre una oportunidad renovada para que la gente compare los proyectos. El presidente Michel Temer aseguró la fiabilidad de estos comicios. La persona elegida se basará en la voluntad de la gente. Las personas son las que la determinan. No es algo que puntualicemos. Es una determinación de la Constitución. El poder no es nuestro y no será ni el de Bolsonaro, ni el de Haddad, ni ningún otro. El poder pertenece a la gente. Por su parte, Rosa Weber, ministra del Tribunal Superior Electoral de Brasil, calificó la jornada electoral como una fiesta de la democracia, pues dijo todo transcurrió con la normalidad esperada. En estas elecciones también se renovó parte del Congreso brasileño. De acuerdo con el Tribunal Superior Electoral, el Partido de los Trabajadores obtuvo la mayoría en la Cámara de Diputados para la siguiente legislatura. Se colocó al frente con 56 lugares en el Parlamento, seguido por el Partido Social Liberal, que alcanzó 52. La expresidenta Dilma Rousseff, quien buscaba un asiento en el Senado, fue derrotada en los comicios. Esta jornada electoral también consiguió un avance para la comunidad LGBT con la elección de la primera diputada transgénero de Brasil. Se trata de la candidata Erika Malungiño, del Partido Socialismo y Libertad, elogiada como, más bien escogida como diputada por el Estado de Sao Paulo. Y tras estas elecciones, la moneda y las acciones de varias empresas brasileñas registraron importantes alzas en los mercados internacionales. La petrolera estatal Petrobras y la aerolínea Gol incrementaron en más de 10 y 13% respectivamente. El principal índice de la bolsa brasileña, Bovespa, subió alrededor de un 5%, mientras que el real brasileño presentó un alza del 2%. Y precisamente para darnos más detalles sobre cómo se vive este día post-comicios, que se realizaron por supuesto este domingo en Brasil, nos enlazamos con Heriberto Araujo, el ex corresponsal de la Agencia de Noticias del Estado Mexicano. Muy buenas tardes Heriberto, muchas gracias por este enlace para Iberoamérica al Día. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues, ¿cómo se vive esta jornada un día después de los comicios en Brasil? ¿Cuáles serían los puntos que tú destacarías más de este ejercicio democrático? Y, bueno, ¿qué es lo que sigue en esta segunda vuelta a la que se tendrán que enfrentar los principales candidatos? Bueno, yo creo que una cuestión fundamental, por supuesto, es el Bolsonaro, ¿no? En la victoria de Bolsonaro, pero no solo su victoria, sino también lo que ha conseguido su figura, que es, de alguna forma, derrumbar prácticamente los estamentos de la política tradicional brasileña, grandes figuras en el Senado, en la Cámara, varios ministros, incluso gobernadores en el estado de Río, que eran casi ni aparecían en las encuestas, han logrado vencer, han logrado entrar, al menos en la segunda ronda, y los grandes nombres, los grandes políticos, el establishment, buena parte del establishment político brasileño, sobre todo de centro y centro derecha, pues ha quedado derrumbado por esta figura imparable que es Jair Bolsonaro. Es cierto que tiene una enorme ventaja para el segundo turno, para las presidenciales, recordemos, 46% para él y 30% para Gat, pero es cierto también que 20 días de campaña son muy largos, que de momento parece que le ha favorecido mucho el no aparecer en los debates del atentado que sufrió el 6 de septiembre, ha sido más de un mes, y que ahora tendrá que disfrutar, pues de alguna forma, cara a cara, ¿no?, o ojo a ojo, como se dice aquí en Brasil, esa segunda ronda, que muy probablemente, a menos por el lado del Partido de los Trabajadores, que sí que tiene que remontar, va a estar mucho menos ideologizada, yo diría, y mucho menos centrada en la figura muy controvertida de disinacio de la ciudad. Probablemente veamos una batalla de modelos económicos, uno neoliberal y otro que intenta mantener las bases del estado de bienestar en esta segunda ronda, pero sin duda yo destacaría que la gran novedad, la gran noticia de este primer turno, no es solo la victoria de Bolsonaro, muy expresivamente en Brasil, sino también la caída o el daño que se ha hecho a los estancidos de la política tradicional brasileña, que ya venía muy dañada, pues por cuatro años de la vallana. ¿Qué tal, Heriberto Araujo? Te saluda con mucho gusto, Omar Cepeda. En efecto, iniciamos otra etapa dentro de las elecciones brasileñas, la segunda vuelta, una segunda vuelta que traerá novedades, seguramente, dos discursos muy polarizados entre el primero y el segundo lugar. Me gustaría que nos platicaras cómo se puede configurar en un momento algo clave, y que va a ser evidente en los próximos días, los posibles apoyos, en este caso, al segundo lugar. Bueno, ahora mismo tenemos un mapa electoral que muestra efectivamente un país, como ha dicho, polarizado, muy partido, el noreste, que es la región tradicionalmente más desfavorecida, más desiguales, más violentas también, que apoya a pie juntillas, al Partido de los Trabajadores, y su modelo social, que ha implementado en los últimos, creo que 14, 15 años, y el resto del país, sobre todo el sur y el sureste, donde hay una, digamos, un paso a la derecha, un movimiento a la derecha, mucha gente de centro que ha decidido votar a candidatos que, de alguna forma, están más cercanos a la ciudad de Bolsonaro. Bueno, respecto al segundo turno, es muy importante también decir que ayer ya ha dado eso, sobre esto, ya tuvo el apoyo explícito del tercero en Liza, el que quedó tercero en las elecciones, que son 12,5% de los votos, más de 12 millones de votos, Ciro Gómez. Entonces, vamos a ver una reconfiguración de las fuerzas políticas. Es cierto que Bolsonaro tiene el viento a favor, y eso probablemente haga que grandes nombres que todavía están, digamos, intentando vencer en estados como en San Pablo, que es el colegio de todas las más importantes, pues le den su apoyo, pero todavía el PT tiene opciones de crear lo que ha dicho que va a intentar hacer, que es un frente unido por la democracia, que es básicamente intentar, pues, agrupar a todas las fuerzas políticas de centro o progresistas, pues, para intentar frenar a Lujacán y Bolsonaro, que ahora mismo parece, pues, imparable. Pues así es, Heriberto. Yo, precisamente, en este sentido te preguntaría, bueno, el próximo 28 de octubre se llevará a cabo esta segunda vuelta electoral allá en Brasil. Pues, ¿qué recursos tienen todavía, pues, a la mano el Partido de los Trabajadores para poder cerrar un poco esta gran, gran brecha que se mostró en la primera vuelta? Y sí, pues, en tu experiencia, en tu sentir de la sociedad brasileña, ves que pueda suceder algo así. Bueno, los presidentes indican que no va a suceder, porque desde el 89, desde la primera gran elección, desde la redemocratización, nunca un perdedor en la primera vuelta a las elecciones, o mejor dicho, nunca quien ganó la primera vuelta perdió la segunda. Pero también es cierto que esta es una elección muy atípica, como digo, ya han caído los restamentos de la política tradicional brasileña, y lo que vamos a ver, yo creo, hemos escuchado a Adat hace pocos minutos en Curitiba, que ha ido justamente a visitar a Lula, a la ciudad de España y en la cárcel, es, yo creo, una progresiva, nada explícita, pero muy disimile, alejamiento de la figura de Lula y de Adat. La campaña del primer turno fue, era claro, se decía en el lema Lula es Adat, Adat es Lula, y ahora creo que eso se va a empezar a disolver, pues para presentar un modelo mucho más de centro, mucho más amplio, y que no asuste a un electorado que está muy cansado con la política tradicional, y que por supuesto ve al PT como un partido muy desgastado, pues porque ha estado en el ojo del huracán de la corrupción en los últimos años. Entonces probablemente esa vaya a ser la estrategia para intentar recuperar. Él ha dicho, y Adat ha dicho hoy, que él propone un modelo del Estado de bienestar, que quiere seguir proponiendo eso, y creo que ahí del lado de su adversario es un modelo neoliberal. Bueno, quizás ese vaya a ser el debate que él quiera proponer, pero está claro que a Jair Bolsonaro lo que le haya funcionado muy bien es una polarización, una radicalización muy fuerte del discurso. Claro. Finalmente, Heriberto, ¿se tienen planeados algunos debates entre el primero y segundo lugar? Bueno, están previstos seis debates desde prácticamente esta semana hasta el día 28. Lo que pasa es que Bolsonaro, desde que sufrió el atentado el día 6, no fue a ningún debate. Y eso ha sido muy criticado, probablemente vaya a ser muy criticado en las próximas semanas, que deciden no ir por cuestiones médicas, dice él, pero ayer fue el único candidato, que al menos que yo recuerde, que no se presentó ante la prensa para comentar los resultados. Hizo una videollamada de Facebook a sus seguidores. Hoy sí que hay una entrevista en la radio, pero no se presentó ante la prensa. Entonces, quizá tenga que ir a esos debates ahora, y eso es visto también desde su lado, desde sus apoyadores, como un eventual frente de debilidad, porque es un hombre con un carácter explosivo y que normalmente tiene ideas bastante radicales, y eso en un segundo turno podría penalizarle. Muy bien, pues muchísimas gracias Heriberto Araujo, te enviamos un fuerte abrazo hasta Brasil, y estaremos muy pendientes de cómo se desarrolle esta segunda vuelta electoral. Un saludo. Vamos a otros asuntos, por cierto, me incorporo precisamente a este espacio informativo de esta tarde o noche. Un saludo a todos quienes nos ven. Déjenme comentarles que en el marco del Día Internacional de la Niña, que se conmemora el próximo 11 de octubre, durante esta semana le presentaremos una serie de reportajes especiales sobre este sector de la población. En la entrega de hoy les hablamos de los obstáculos con los que se encuentran algunas niñas para acceder precisamente a la educación. De acuerdo con la Asociación Mundial por la Educación, hay alrededor de 131 millones de niñas que no van a la escuela. De ellas, el 26% tienen entre 6 y 11 años, el 23% está entre los 12 y los 14, y el 51% van de los 15 a los 17 años. Entre las causas se encuentran la ubicación distante de la escuela, la falta de recursos para estudiar, algunas normas o prácticas culturales, violencia de género relacionada con la escuela, matrimonio forzado o a temprana edad, los conflictos armados y los hogares que dependen del trabajo o los ingresos de las niñas. Ante este panorama, dentro de los Objetivos de Desarrollo Sostenible 2030, el número 4 referente a la educación, tiene como una de sus metas eliminar la disparidad de género en la educación, y afirma que todos los niños y niñas deberían tener iguales oportunidades de recibir una educación de calidad y disfrutar por igual de las ventajas de la educación. La Comisión Económica para América Latina y el Caribe, la CEPAL, en su reporte de 2016, reconoce que las áreas rurales y en situación de pobreza presentan menor porcentaje de asistencia a los planteles educativos de adolescentes que en las zonas urbanas. La CEPAL observa también que el porcentaje de adolescentes indígenas tiene menores oportunidades de educación que los varones indígenas y que las niñas no indígenas. En el reporte, el embarazo adolescente es visto como uno de los grandes problemas en nuestra región y uno de los mayores obstáculos para que ellas completen su educación. Aquí lo interesante es ver que aquellas que fueron madres adolescentes, que es la barra azul, frente a las que no lo fueron, que pudieron terminar sus estudios o que tuvieron tiempo para hacerlo, vemos que esto afecta claramente los años de estudio. O sea, las mujeres que pudieron estudiar sin tener hijos tan jóvenes pudieron completar 12 años de estudio en República Dominicana, casi 11 en Perú, etcétera, etcétera. Por ello, recomienda evitar la exclusión de las estudiantes embarazadas. Además, para combatir este problema, la CEPAL propone el fortalecimiento de los programas de educación sexual y de derechos reproductivos, la incorporación de valores asociados a la igualdad de género en los programas educativos y fomentar las expectativas vocacionales futuras. Durante la más reciente Conferencia Iberoamericana de Ministros y Ministras de Educación, se ratificó el compromiso de los gobiernos para garantizar la equidad, igualdad e inclusión en todos los niveles de la enseñanza para niños y niñas, así como la formación profesional a fin de eliminar toda discriminación y violencia contra las mujeres y niñas. Estamos convencidos que con nuestros esfuerzos trabajaremos a favor de garantizar en la región una educación inclusiva, equitativa y de calidad, con oportunidades de aprendizaje a lo largo de la vida para todas las personas, que promueven el acceso a la educación y a la igualdad de oportunidades. Para Iberoamérica al Día, Carla Rodríguez. Un sismo de 5.9 grados acudió el sábado pasado a Haití, dejando al menos 14 muertos, más de 200 heridos, así como múltiples daños materiales. El movimiento también se sintió en algunas zonas de República Dominicana, donde no se registraron víctimas ni afectaciones. Diversos países de Iberoamérica como México, Bolivia, Venezuela, Perú y Ecuador expresaron su solidaridad con el gobierno y pueblo de Haití, mientras que un grupo de médicos cubanos viajó al país caribeño para atender a los heridos. Y este fin de semana, el alto comisionado de la ONU para los refugiados, Filippo Grandi, visitó Colombia, donde clasificó y calificó como crisis monumental el éxodo masivo de venezolanos que buscan una mejor calidad de vida en este país. Y bueno, ahí veíamos precisamente imágenes y es que vale la pena destacar que el funcionario inauguró un centro médico para la atención de los migrantes en el municipio fronterizo de Villa del Rosario y se comprometió a gestionar más recursos económicos para ayudar en la atención de los indocumentados venezolanos. El alto comisionado para los refugiados también dijo que visitará Argentina, Perú y Ecuador, países afectados precisamente por esta crisis migratoria. Y durante los primeros nueve meses de este año, la deportación de migrantes guatemaltecos de los Estados Unidos aumentó en 58% respecto al mismo periodo del año pasado. La Dirección General de Migración informó que entre enero y septiembre se deportaron a poco más de 38 mil guatemaltecos. Las autoridades estadounidenses calculan que viven alrededor de 3 millones de guatemaltecos en la Unión Americana, de los cuales 800 mil se encuentran en condición irregular. Y el presidente de Paraguay, Mario Abdo Benítez, realiza una visita de trabajo por Taiwán. El mandatario se reunió con su homóloga, Tsai Ing-wen, con quien firmó una declaración conjunta que busca fortalecer la cooperación bilateral en materia de comercio, inversiones, infraestructura y educación. La relevancia de la visita radica en que Paraguay es el único aliado diplomático de Taiwán en Sudamérica y uno de los 17 países que mantienen lazos oficiales con este país y no con China. El Banco Mundial confirmó a Bolivia como el país con mayor crecimiento económico en Sudamérica. Con un ascenso del 4.5%, la nación andina se mantiene como líder de la región por quinto año consecutivo. El presidente Evo Morales aseguró que este avance es producto de la nacionalización de los recursos naturales, la recuperación de las empresas estratégicas y del proceso de industrialización iniciado en su país. Y los premios Nobel de la Paz y Economía de este año ya fueron anunciados y aquí le damos a conocer a los galardonados. Por su lucha contra la violencia sexual, Dennis Mugwege y Nadia Murad fueron galardonados con el premio Nobel de la Paz. La Paz ha decidido que el Nobel de la Paz por 2018 a Denis Mugwege y Nadia Murad por su esfuerzo para terminar el uso de la violencia sexual como arma de guerra y conflicto armado. Los galardonados ambos han hecho una contribución crucial para enfocarse la atención y combatir estos crimes de guerra. Mugwege ha dedicado su vida a defender a las víctimas de violencia sexual en tiempos de guerra. Asimismo, junto con su equipo, ha tratado a miles de pacientes que fueron víctimas de esos conflictos, ha condenado a la impunidad de las violaciones masivas y ha criticado al gobierno del Congo y de otros países por no hacer lo suficiente para parar la violencia sexual. Nadia Murad es una activista, embajadora de la ONU para la dignidad de las víctimas de tráfico humano, desde 2016, y una de las cerca de 3.000 niñas y mujeres víctimas sexuales del Estado Islámico que usaban ese tipo de violencia como un arma contra los yacidíes y otras minorías religiosas. Hoy la Real Academia Sueca de las Ciencias entregó al Premio Nobel de Economía a los estadounidenses William Nordhaus y Paul Romer. La Real Academia Sueca de las Ciencias ha decidido hoy a dar el premio de la economía económica en memoria de Alfred Nobel por 2018, con una parte a William D. Nordhaus por integrar el cambio climático en la análisis macroeconómica macroeconómica y la otra parte a Paul M. Romer por integrar las innovaciones tecnológicas en la análisis macroeconómica macroeconómica. William Nordhaus, de 77 años de edad, es profesor de la Universidad de Yale y su principal trabajo ha sido la investigación de la economía dentro de los retos que el cambio climático ha impuesto al planeta. Por su parte, Paul Romer, de 63 años de edad, es investigador de la Escuela de Negocios Stern de la Universidad de Nueva York y enfoca su trabajo sobre el crecimiento endógeno, una teoría arraigada en la inversión en el conocimiento y el capital humano. A diferencia de los otros cinco galardones que se entregan por inspiración directa del famoso inventor sueco Alfred Nobel, el Premio de Economía fue creado en su memoria. Para Iberoamérica al Día, con información de Miguel Guzmán, por Mayra Tapia. Vamos ahora con nuestra compañera Nancy Mendoza, que tiene la colaboración de la Asociación de las Televisiones Educativas y Culturales Iberoamericanas, ATEI. Muy buena tarde, Omar, Ana. Saludo con mucho gusto también a todos nuestros amigos de Iberoamérica. La Universidad de Playa Ancha, en conjunto con las demás casas de estudio pertenecientes al Consejo Regional de Universidades de Valparaíso, participaron en el lanzamiento del cuaderno de estudios sociales del Foro Valparaíso. El Foro Valparaíso nace luego de constatar una falta de discusión de largo plazo sobre los acontecimientos que estaban caracterizando el siglo pasado y nuestro siglo. Y una forma de focalizar este interés fue a través del estudio del proceso de globalización y su efecto en el bienestar material de la humanidad y en el progreso de formas de organización democrática. Y este lunes le tenemos lo más relevante de la investigación espacial para el público iberoamericano en nuestra sección Espacio a Tierra. Espacio a Tierra. Bienvenido a Espacio a Tierra. Soy Ana Cristina Olvera y te invito a bordo de la estación espacial. Tres miembros de la expedición 56 dijeron adiós. El cosmonauta Oleg Artemiev y los astronautas de NASA Drew Foister y Ricky Arnold completaron una misión de 197 días, lo que incluyó 3.000 órbitas alrededor de la Tierra y un viaje de más de 130 millones de kilómetros. Antes de terminar su estadía a bordo, Foister entregó el mando de la estación a su compañero de tripulación Alexander Gers de la Agencia Espacial Europea. Best of luck to you and your crew during your command of Expedition 57. May it prove to be both interesting and positively exciting. Después las dos tripulaciones tuvieron sus despedidas. Fue cerrada la escotilla de la nave Soyuz y el regreso de la tripulación partió desde el módulo Voysk de la estación. Después de las casi cuatro horas de viaje, la tripulación aterrizó segura en Kazajistán, donde fue recibida por el grupo de recuperación que los transportó hasta Karagandá. Foister y Arnold abordaron un avión de NASA y volaron de vuelta a Houston, mientras que Artemiev regresó a casa en Star City en Rusia. Antes de desembarcar, el astronauta de NASA Ricky Arnold concluyó con el Año de la Educación en la Estación, o iniciativa YES por sus siglas en inglés. Y con una llamada final con estudiantes y educadores, este enlace espacio a Tierra en tiempo real permitió a los estudiantes hablar con un astronauta viviendo y trabajando a bordo de la Estación Espacial Internacional. La ciencia que hacemos aquí en la Estación Espacial Internacional tiene dos propósitos. Es para mejorar la vida en la Tierra y para los estudiantes que siten en las escuelas, estamos colocando el trabajo de su exploración del sistema solar, la exploración humana del sistema solar. A lo largo de un año, la iniciativa YES hizo posible que miles de estudiantes y maestros de todos los Estados Unidos pudieran hablar directamente con la tripulación en el espacio. Adicionalmente, los astronautas firmaron nuevas demostraciones educativas, las cuales seguirán disponibles para las escuelas. Revísalas y averigua cómo puedes continuar conectando a tus estudiantes con la Estación Espacial en nasa.gov diagonal T-Mont Station. Y siguen mandando tus preguntas usando el hashtag Espacio a Tierra. Nos vemos la próxima. Bueno, pues muchísimas gracias por acompañarnos en esta emisión de lunes, inicio de semana, Ana Cris. Por supuesto, mañana les tendremos más información iberoamericana. Así es, Omar, y nos despedimos como siempre con música, esta vez la soprano española Monserrat Cavallet, quien falleció este fin de semana, pero nos deja grandes interpretaciones como esta que se titula Barcelona, acompañada por el inglés Freddie Mercury. Nos vemos mañana. ¡Suscríbete! 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 Que más de 4 millones de niños, niñas y adolescentes en México ¡Suscríbete! 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 Gracias.